¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto y así empiezas alguna conversación? ¿Me tomas por un payaso o qué? ¿Tenéis hambre? A ver, ¿cuál es el problema? ¡Cállate! Hay personas que son unas inmorales, no piensan. Tienes que haber hecho amigos después de una semana en el colegio. No puedes quedarte apartado. Nunca hay vasos limpios en esta casa. ¿Quieres un trago? No, gracias. ¿Quieres ser popular? Claro. Haremos una fiesta que te cagas. Sí. Quiero ver a todos esos chicos pedos. Dile a todos que habrá un DJ. ¿Ha sido DJ? Sí, durante ocho años. De repente te has venido arriba, ¿eh? No me gusta ser nueva. A mí tampoco me gusta. Johanna, ¿te sientas con nosotros? ¿Te quieres sentar con nosotros? Finge que te mola otra chica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pídele una cita y te presentas con otra chica. La competitividad entre las tías es muy fuerte. Le preguntaré a mi hermana. ¿Cómo es ella? Tiene unas tetas grandes y firmes. ¿Y cómo sabes eso? Se las toqué.